Ya vieron este arreglo floral que está aquí. Que adivinen cuántas rosas hay. ¿Cuántas rosas habrá ahí? Está hermoso, está hermoso el arreglo. ¿Cuántas hay? 1,400. 1,400. 1,400. Se lo mandaron a Mona Noguera. No sabemos quién se lo mandó, pero mejor hay que portarse bien para no gastar esos dinerales. ¿Qué hizo este cuate? Qué belleza, qué belleza. No tenía tarjeta, no tenía tarjeta. ¿Pero qué hizo este cuate? Qué cuate justo. En mi vida había visto qué maravilla, qué belleza, de qué belleza el arreglo. Se habrá portado muy mal, ¿eh? ¿O se va a portar muy mal para que te mande esto? No, pero muchísimas gracias. La verdad, me voy a parar junto a él, nomás para que dimensionen el tamaño. Yo nunca había visto un arreglo de este tamaño. Sí, espectacular. Quizás no haber portado la fregada. Mona, tú también, oye, cómo te habrás portado ayer, mira. Qué belleza. O a lo mejor me das tips, ¿eh? Sigan, bueno, vamos a continuar. Gracias por esto. Qué cosa tan hermosa.